Y ya sigo que leo cantando. Ábrele la voz, ábrele el mar. Ábrele el mar, ábrele la voz. Un beso no, vamos a ver si es lo que va. Un beso cantado, hijo foreto, es pollo bajo que se tobe. Si de la fe yo traigo bolsino, que noche vuela, venga conmigo. Si de la fe yo traigo bolsino, que noche vuela, venga conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias.